Regresemos en nuestra máquina del tiempo y pongamos en nuestra memoria el recuerdo de una institución musical, los Socios del Ritmo, 1962-1970. Regresemos en nuestra máquina del tiempo y pongamos en nuestra máquina del tiempo y pongamos en nuestra memoria el recuerdo de una institución musical, los Socios del Ritmo. Registros internacionales. ¡ Milli, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡A favor! 1980-1990, la década del gran. Los socios del ritmo son nominados por el Best European Latin Performance en 1984. El primer grupo mexicano nominado al Gran Internacional. El primer grupo mexicano nominado al Gran Internacional. El primer grupo mexicano nominado al Gran Internacional. Éxitos, éxitos y más éxitos. El año 2000 abre una nueva época de éxitos internacionales. Llegando otra vez a los primeros lugares en toda América. La piedra angular de todos los éxitos fue llorar. La piedra angular de todos los éxitos fue llorar. La piedra angular de todos los éxitos fue llorar. ¡Gracias! ¡Gracias!